Bastante interesante y a ver con qué va a cerrar Estral porque recuerden de que sí, la primera partida Zodbe fue con TF en top pero también lo puede mandar mid y lo usa Cody, entonces faltaría un top laner, ahí podríamos ver alguna selección, o sea hasta que no veamos la última selección y finalmente ahí está, tenemos a Wei en las manos de Cody, este Wei tiene que guerrear fuerte Rafa porque en top van a tener a un TF jungla leasing y confirmó. Vamos a ver entonces, 1-0 de marcador para Estral, vamos a ver si es que All Night puede sacar el punto e igualar la serie o Estral va a seguir con su racha y se va a llevar dos victorias el día de hoy. Uy mira Rafita venían todos de la manito pero hay un sentinela, un sentinela que delató las malas intenciones de All Night. Podemos decir tranquilamente que Estral lo esperaba. Exactamente, exactamente, y bueno igual están ahí todos juntitos los de Estral, así que una de esas se sata, la refiega y se hacen un penta, minuto cero de la partida básicamente, pero nada, no pasa nada, simplemente todos reunidos para evitar cualquier problema pero de ahí no pasa. Uy se acaba de percatar, dijeron que raro, veníamos todos por acá y de repente sospechosamente todos bien posicionados en Estral y era porque justamente había un sentinela, lo quitan de en medio y bueno cada uno de vuelta a su línea. Sí, para las líneas entonces tranquilamente sin que pase a mayores este nivel 1 que comenzaba con mucha agresividad por parte de All Night. Enfocados al carril superior, vamos a ver si es que se mantiene así por el resto de la línea. También muy atentos como lo mencionábamos antes, o incluso sacrificar algunos de los lácidas, de los últimos golpes de los súbitos con tal de no caer bajo los intercambios constantes de daño. Ahí está José Dodo, cuidado, a ver, José Dodo buscando el ángulo para iniciar. Mira Grel, lo tiene cargado con la tarjeta amarilla pero está muy lejos, a ver, no, finalmente no resulta pero el carril central parece que aquí sí, no, tampoco Rafa. Tú tranquilo el chat nervioso, ya están listos, todos han escapado a duras penas, es cierto. Antes no está disponible, viene rotando un ojo también de Utilus junto con la cena, lo van a ver, eso sí por un sentinela. Pero lo van a cazar ahí en el carril central, Cody, mucho cuidado, no tiene destello, podría caer en una pésima posición, no han llegado a Grel, destello se cruzó perfectamente a José Dodo. Cuidado, cuidado que con esa presencia inalterable no puede saltar, José Dodo tenía que moverse lentito pero seguro, caían cuatro al carril central buscando el asesinato como de lugar, Rafa. Llegó justo José Dodo, ah, realmente le salvó la vida a Cody, que siendo este güey seguro que no se alcanzaba a salvar de ese coche y que se mantuvo de cara a las Baco Larvas. Igual este es un sacrificio planeado, no es como que bueno, no nos salió y ahora qué hacemos, no, justo aparece la Baco Larva, generalmente vemos que el soporte o, depende del caso, en competitivo suele pasar también que se rota la botla incompleta para asegurar estos objetivos tan primordiales como son las Baco Larvas. El tema, claro, y es que incluso en la primera partida, no, teniendo los seis Baco Larvas, aún así no lograron capitalizar realmente demasiado, o sea, creo que se llevaron tres torretas en total, fue muy poquito considerando tener todas las Baco Larvas, ojo cuidado dentro del carril superior, se le complica a Soto, no te la creo, hasta ya la vi, Rafa, la viste tú, la dio el chat, la vimos todos, no, cierro los ojos, Rafa, no, tenemos la primera sangre a favor de trigo. Caesos, entonces, no termina gastando ni el pantalón, ni el destello, sabía que ya estaba prácticamente muerto, lo van a intercambiar simplemente por un poco de presión en el carril inferior por parte de Snacker, y por el dragón, al final que veamos en pantalla que terminaba sacando José de Odo. El tema de las placas sí es importante, por supuesto, ya se llevan dos en el carril superior, y mientras antes logre destruir la torreta online, va a poder aprovechar esta ventaja que saca desde el carril superior para intentar exportarla, ¿no?, al resto del mapa. Rotan hacia el carril inferior los chicos de Estral, quizá buscando la venganza de lo que ocurrió en el carril superior, pues parece, ¿ah?, porque Ackerman se lanza sin miedo al éxito, con todo, se lanzó una torreta, ¡no!, cayó nomás, viene ahí por parte de Gastra, que logra descontar uno, Bodia, aunque todavía no le logran cortar el destello, pero recordemos que Soto todavía no tiene definitiva, así que llegó caminando. ¿Qué? Un rango infinito, Soto lo clavaba, nada que hacer, llegó Grel, y... ¿Cómo te lo cuento, Rafa? ¿Le digo a la gente de Estral que estén tranquilos, porque el Power Spike es 0-5, no?, es como un Yasuo nuevo, un Yasuo 2.0, este de TF de Soto, una cosa así, ojo con esto, llegaba Ackerman, media vuelta, la contrapensiva cadena de control, no se pudo mover nunca más Grel, quedó pésimamente varado, y se lo terminan llevando sin problemas. Ojo eso sí, Rafa, porque en el carril superior, vemos a un Hidan, que destruyó completamente la torreta. Sí, esto es un cambio. Y con eso, pues, el resultado fue completamente en su contra, 3-2 el marcador, All Night se pone a la cabeza en oro, ¡uy, cuidado! ¿Qué pasó? ¡Qué buen fear! Cody evitó que Nobody pudiese lanzarse completamente a la pelea, sin embargo, viene cerrando en el escape, Hidan, Grel no paró el acoso, se lanza con todo bajo la jungla de los chicos de Estral, y con eso, José Dodo acaba de caer. Cae, José, así que cuidado, y ya son 4-2 el marcador a favor de la escuadra de All Night, con un poco más de un K de oro de ventaja. Mientras tanto en el carril inferior, ¿qué pasó? ¡Oh, no te lo voy a querer! Se va a salvar, Rafa, tiene la flecha penetrante, la está cargando. Mientras tanto en el carril central, ahí ahora sí, terminaba cayendo Gas Track en el carril inferior. En el carril central lo que ocurrió fue que Sot de la Leyenda aparecía con destino, y ahí se lanzó en contra de Nobody, se lo llevaba... Por las 6, así que muy atentos a ver si hay respuesta por parte de Estral. Ya veremos si responde, como tú bien lo decías, Rafa, la primera se llevaron las 6, con esta también serían 6 y no hace nada, lo intentaba Estral, pero estaba muy atento a Hidan. ¡Oh, y equilibrador y todo incluido! ¡Destello y más! José Dodo intentando correr por su vida. ¿Qué pasó de largo? ¡Hackerman calculó mal ahí! No pudo hacer nada al respecto. José Dodo dijo, no te preocupes, yo me encargo. Se logró salvar por sí solo y Hidan. La avaricia, Rafa, la avaricia, quería el asesinato como de lugar, y eso le va a costar la vida. Lo deja marcado claramente. Ahí Snake, Snacker, le iban a dejar el asesinato, pero bueno, finalmente se reposiciona. ¿Y quién sino? ¡Cómo no! Ahí está, Tefe, el gitano. Sot de la hora de llevarse el asesinato. Toma de decisiones por ahora en oro. Van igualados. A ver qué pasó en el carril superior. José Dodo se junta con Sot de la Leyenda, buscando llevarse a Hidan. Podrán conseguirlo, viene la teleportación. Dios mío, la definitiva por parte de Trigo, desbalanceó completamente la jugada. La aparición épica por parte de Gastrak. Erradicó cualquier planteamiento de Estral. Ackerman venía en camino, pero ya era demasiado tarde, Rafa. Ya está la presencia global por parte de All Night. Se hace presente y logran llevarse el intercambio a su favor. Y aparte, como si fuera poco, Grel también va a poder llevarse ese dragón completamente gratis. All Night atacando por todos lados realmente. Y la verdad es que sacando muy, muy, prácticamente no hay nada de diferencia. Sí, muy poquito oro, prácticamente nada de diferencia, como tú bien decías, Rafa. Mientras, otro objetivo más que pareciera ser para All Night. Igual está cerca de Estral, ¿ah? Podría pelearlo, ya veremos. Se mueve Trigo, Grel, Gastrak, ya están pegándole al Heraldo. Está Cerquita, Ackerman y Cody. Están enviando el trabajo que se dio de la bonificación roja. Llegaría a tiempo si se lo plantea. Parece que está sintiendo la presión justamente de All Night. De hecho, ya los están viendo, que se están acercando los chicos de Estral. Y efectivamente deciden evitar, no diría ceder, más bien dejan, ¿no? De hostigar el Heraldo. Si se lo termina llevando Estral, bueno, finalmente termina cediéndolo. Es que claro, con el destino, Rafa, pueden ver todo. Ojo, cuidado, no body, complicado. ¡Sonde la leyenda! ¡Oh, lo mató! Le pega al crítico. Ahí, directo, ¿dónde duele? Media vuelta, ¿qué? Sonde se la planta más. Sin miedo al éxito le dice, pero no. Le venía el equilibrador. Tenía algo guardado especial para ti, Rafa, nada que hacer. Se lo llevaron. Era buena la jugada. Su od de VKNT, dirían algunos. Pero bueno, finalmente termina cayendo. E intentaba iniciar en contra de Grel. Que fallaba el veredicto de la guardiana. José Odo del ángulo se lanza entre medio. No tengo idea cómo le llega la onda sónica a un autilus cuando habían 300 dagarracos ahí. Pero José Odo hace lo imposible posible. Termina saltando en contra de Gastrak. Ya ha caído en el intercambio. Ahí están, dos asesinatos más. De lograr con esto llevarse la torreta del carril central. Chicos, les aviso ya que el chat está atento. Nueve segundos para que aparezca el dragón. Dragón de la montaña. Mira, no es de ese editorio. Sería el segundo para cualquiera de los dos equipos. Si se complica un poco, podría permitir cedérselo. ¡Uy, cuidado! ¿Qué pasó? Le iniciaban a Ackerman. Se le complicaba, Rafa. Con todo le daban. Nada que hacer. Lo acaban de limpiar en un parpadeo justo cuando va a aparecer el dragón. Es una oportunidad muy buena para All Night. Sí, ahí está. Vamos a ver si es que lo pueden lograr con un jugador menos Estral. Tendría que intentar defender, pero no lo va a hacer al final. Lo va a ceder simplemente. Va a ser el segundo dragón para All Night. Entonces, que tranquilamente se van a poder llevar para la casa. El intercambio. Bueno, la torre ya la habían destruido antes, Sotheby's creo. Así que no es un intercambio directo. Al final funciona el pick-up que hace en el que es mucho mejor. No sobre todo por el tema que mencionabas antes. La FOPI está realmente haciendo una diferencia en esta partida con mucha presencia. Mucho impacto en el juego. Se aplica el destino, Rafa. Le están viendo el futuro a los chicos All Night. ¿Será beneficioso o parece que no ocurre demasiadas cosas? Ojo, ahí está Sotheby's por la retaguardia. Intenta dejar mal parado Trigo. Lograban destruir en un parpadeo Gastroaxi. Sigue avanzando. Girel queda mal parado. Se lo llevan doble asesinato. No es Smulder, es Snacker Varus. Queda poco, le dan la oportunidad. Y él sentencia sin problemas. 2 a 0 en el intercambio. Estral todavía tiene mucho que mostrar. Sí, y ahí está. Una batalla 5 contra 5. Estral termina tomando ventaja. Son dos asesinatos que saca, más lo que puede hacer en temas de torretas. Así que cuidado con la diferencia de oro luego de estos intercambios. También estamos muy cerca del parrón. ¡Ojo! Eso fue un cherry picking, Rafa. Un aperitivo. Fue algo, pero así para levantar el codo y tirar la sal. Eso fue justamente, Rafa. Eso fue lo que le vendió. Porque como empieza a lanzar las piedras, lo agarró piedrazo. Básicamente, Nobody le dio el tracking completo para saber dónde iba a estar parado. Y con eso conectó la onda Sonic. Y qué cuidado, Rafa, porque en la actualidad se desatabalcado en contra de Ackerman. Se ha esforzado a utilizar su definitiva para ganar algo de tiempo. Pero está muy mal parado en la escuadra de Estral en esa pelea. No puede acompañarlo ya que Nobody metió mucha presión y evitó que lo pudieran salvar. Cae el soporte de Estral All Night. Por supuesto, ruge el dragón. Los caballeros logran sacar un asesinato. Principalmente por lo que ya hemos hablado más de alguna oportunidad, ¿no? Como si bien es cierto no es el alma, es el tercer dragón. Por lo que el siguiente se importa y por ende tiene la prioridad de ojo cuidado de RL. Le conecta directo a Snacker. Lo sacará de la pelea. Ah, no, le pegó directo a Coddy. Coddy lo termina sacando de la pelea, pero parece que el daño aún así no escasea. Ackerman intenta impedir que Nobody pueda meter todo el daño posible. Snacker hace todo lo que puede con lo que tiene. Y ahí está. Lo clavan al piso un segundo y lo fulminan en un parpadeo. Se lanzó Coddy. Lo patea directo. Ahí está el pase. Lo paraba de Mecho. Le decía que... Terminó cayendo el tabón de Azul de. José Oda en el sacrificio. Las flechas penetrantes. Rafa. No hay nada que hacer. Tienen todos condenados. Y no son tres ni cuatro, son cinco. Es un exterminio a favor de Estral a cambio de solo tres asesinatos. Ahí está Estral de las batallas en equipo. Se hace presente. Se lleva el exterminio. Y ahora van directamente por la bonificación de Dragón. Arrasando completamente en contra de los jugadores de All Night. Realmente, a pesar de que la jugada es buena en su momento por parte de Grel, ¿no? Que manda a volar a Coddy. Lo saca completo. Mira, y 8-0-5 Snacker. La verdad que lo está haciendo muy, muy bien en esta serie, yo diría. Sobre todo con el tema de Smulder. Lo vimos. Y ahora también. ¿Qué? Ojo. Ese equilibrador. Voy a... Un saludo, cuidado. El destello. Lograba esquivarlo todo. ¿Pero qué? La gambeta por parte de Sorda esquivándolo todo. Y mira. Esto se hizo una emboscada en contra de Trigo. Acaba de caer. Ahora queda mal parado Gastro. Vamos a ver si puede salir de esta. José Oda lo persigue. No lo deja en paz. Snacker busca un ángulo. Uy. Conectado a la definitiva. Bastará con eso. Ackerman se mete en las líneas enemigas. Intentando evitar que puedan meter algo de daño. Y Snacker cierra el trasto junto con Coddy. Hacen estragos en las filas. ¿Qué? De all night. Está basado. De la leyenda. Se termina llevando finalmente a Robody. Se quita las pilas. Clamada por la insolencia de la emboscada. En donde, por cierto, a ver. Iba a intentar expandir la visión, Rafa. Iba a buscar el ángulo de alguna manera, alguna explicación. Y ese que le la doy era para que no se devolviera. Yo creo. Yo quiero creer. Quiero creer. Para cortar la vuelta base, imagino. Pero no tenía ambición donde estaba. Y al final, bueno. Estaba escapándose desde la línea. Así que pierna tal vez no tan fuerte. Pero aún así sigue siendo una amenaza importante. Y aparte, Coddy también está pegando muchísimo con ese güey. Sí, la verdad que está ahí listo. Afinadísimo, ¿no? Afilado el teclado del mouse para poder hacer estragos. Y ojo. Ahora con Varón se podría abrir la oportunidad para llevarse esta torreta. Ya veremos. La mitad de la vida le queda a la torre. Una cadena de dragado. Iba con todas las malas inmencias en contra de Ackerman. Un muro de la tejedora. Estral quería dividir un poco las aguas en Estral. Casi la conectaba bien. Pero se logra reposicionar a tiempo Estral. Y evita que alguno de ellos quede hace en una mala posición. Logra limpiar la primera oleada de súbitos del carril central. Pero a costo de más de la mitad de la vida de la torreta. Si esto sigue así, Rafa. Seguramente con la oleada que viene, la torreta podría caer. Así es. Se viene la presión ya por parte de Estral. Buscando el objetivo. Se lo van a poder llevar tranquilamente para atrás. Sonda intentando defender cómo puede este inhibidor. Cuidado, silencio se adelanté. Uy, pero justo chocaba contra el muro. Cuidado. Lo manda para despacio. No pasa Ackerman. Sin la línea frontal podría complicarse un poco. No pasa nada, Rafa. El daño es comunal. Descomunal. ¿Para qué quieres tan quieto? ¿Para qué quiere la línea frontal? Si el daño se encarga de todo. Se defiende como puede. All Knights logran llevar a José 2. Llega Ackerman. Ahora sí que sí. Aparece y castiga fuerte a las filas de All Knights. Han caído 3-4. Ojo, viene el quinto. Exterminio a favor de Estral. Sentenciando la partida, Rafa. Así es. Ya se van con todo encima de los jugadores de All Knights. Arrasando completamente y dejando el Nexus completamente expuesto. Se lleva la primera torreta. La segunda acaba de caer. El Nexus puesta a corazón abierto. Y cuéntame, Rafa, ¿qué tenemos? Tenemos GG para Estral.